Bienvenidos a otro capítulo, otra edición especial de Lucas y Socias, una vez más. Estoy con mi gran amigo Lucas. Me aplaudí. Sí, perdón. Me aplaudí, yo estaba hablando. Me aplaudí por ti, está bien. Y estamos con Alto Yoyo. Eso, eso. ¡Bravo! Eso. Me aplaudí también a mí. Rodrigo Vázquez, Alto Yoyo. Vamos a sacar las gafas. Qué tiempo que no hacíamos un programa juntos y hay tanto que conversar. Tuvimos en Argentina. ¿Y si te quedás ahí? Lucas, Susía y Vázquez. No, ¿por qué? Lucas, Susía y Vázquez. Ya, bueno. No, y de una tarde después la fue incómoda. Ya el tercer capítulo. ¿Cómo hacemos para que se vayan? Yo callado acá. Sí. Es que me gusta porque está todo listo. Entonces vengo nomás, me siento. Sí, pero ¿por qué llegó de nuevo? Si ya no está invitado. No era parte del... Yo me invité a esto. No. No. No, pero teníamos pensado, pero no. Es que la verdad es que no teníamos la instalación, así que tuvimos que improvisar. Y nada, te tenemos acá. Visita. Muchas gracias. Visita. Me encanta hacer la visita. 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 Yo soy tímido en la visita. Al entrar a una casa, cuando soy visita, soy tímido. Pero cuando soy el no visita, soy más preguntante. Nunca te he preguntado cómo erís como conociendo a los papás de la pared de los sueños. ¿Tímido? O sea, ya no, pero... Pero llega un momento en que... Ya, porque uno parte tímido, pero después los tenís... ¿No pasa un momento en que los tenís cagados a la risa? ¿Cuando agarráis confianza? Como cuando hay tragos. Obvio, obvio. No, sí, sí pasa, pero tímido al principio. Es que sin tragos yo prefiero no... Ah, pero no ir. Son un poco alcohólico, pero prefiero... No, de verdad. En un contexto así, es incómodo. Siempre entro como de pasar, como vamos a buscar una cosita a la casa de mis papás. Una mesa ping-pong. No, aspira ahora. Pero te haría el pololo. Ah, esa es la mejor forma de conocer. Ya dice el pololo. Como de pasar. No sé, Juan, porque ¿sabes qué? Hay gente que... De hecho, justo iba a decir eso. Que yo he conocido casos del pololo pinche que va de pasar. Y la mamá empieza a pelar. Y dice, oye, ¿por qué el niño no se queda a comer? ¿Y qué tiene que hacer? No, pero por eso. Porque la primera se entiende. La segunda se entiende. ¿Qué tiene que hacer? Y tú respondiendo. Ah, yo estoy hablando de ti mismo. Es que el niño tiene que hacer. La mamá empieza a agachar cuando el pololo es medio picarón. Y a su hija o hijo lo tiene mal. ¿Pero le gusta? No, pues no le gusta. Pero picarón decís como que está solamente agarrado. Está así. Ah, claro. Entonces a uno le gusta eso. Y dice, oye, ¿por qué el niño es el de los ojitos claros? No sé qué va a comer. Porque no es parte de los picarompos. Porque es visita. Porque es visita. Es visita. Visita. Nada, pero ¿le gusta? ¿Le entretiene eso? Porque a mí, por ejemplo, me llama la atención. Esa comida de introducción me gusta. Es buena. A mí me gusta. Me emociona. No es una weá que es como, oh, qué paja. No, a mí me da un poco de paja, pero cuando ya estoy ahí saco los platos. Yo ayudo. El que ayuda. El que ayuda es el que no se le para ya. Porque, bueno, 15 segundos. 15 segundos. Pero qué onda, ¿sabas? Tipos de pololo. El que ayuda. El que no se le para. ¿Por qué? Qué bueno que salió en real. Y el nexo que hiciste es que... Es muy raro. O sea, si se ayuda es porque no se le para. El que ayuda después del conversador, no. El que no se le para hace tiempo, entonces se ayuda con los platos, con todo. Nervioso. Porque tiene que rendir en algo igual. Claro. ¿Caché? Es como mi amor. Yo sé que no está funcionando, pero... Pero yo tengo la teoría de los mejores tópicos de conversación. Te los voy a dar yo. Si está lavando los platos es porque ya le para. Es porque no se le para. Se le para para adentro. Oye, la bienvenida también a los que hacen posible este podcast, que son Fintual. Si quieres hacer tus inversiones, si estás ahorrando y quieres hacerlo de la forma más inteligente, más práctica, hazlo a través de Fintual, la aplicación donde puedes gestionar todas tus inversiones hechas por millennials, para millennials y nos acompaña obviamente Güemes. Eso. Y hablando de plata. Hablando de plata. What about the money? Juégalo. El Juégalo. En la página web de Juégalo. Ustedes pueden apostar. Ustedes pueden incluso ocupar un código para acceder a una platita extra, ¿cierto? Para llegar más rápido. Bien luquitas. Bien luquitas. Bien luquitas. Para tirar. La primera apuesta, la que siempre quisiste, que es la más interesante. Porque esa no se olvida. En Juégalo.com pueden encontrar el mejor portal de casino online. Y si vieron esta bandeja saben de qué se trata. Todos los artículos para consumir tus buenos tronchos. Estos buenos Giorgio Jackson están con OCB. A mí me encanta este. El más grande. El que viene con los filtros. Mira. Qué bueno. Los filtros. Uy, qué bueno. Los filtros. Mira, quiero un filtro, toma un filtro. Quiero un filtro, tengo un filtro. Tengo filtro para dar. Quiero un filtro, toma un filtro. Este es mi papelillo favorito. El de los filtros. Los filtros de OCB. Qué rico que va a armar tu papelillo con OCB. Y luego prenderlo con un sendo clipper. Eso, eso. Porque el mejor papelillo se fuma con el mejor encendedor. Exactamente. Clipper, señores y señores. Y esto, este estudio. Esto ustedes lo están viendo de manera tan prolija. Gracias a nuestros amigos de Killstore. Que hicieron posible esto para tu sueño audiovisual. Lo puedes cumplir en Killstore. Killstore. Cumple tu sueño audiovisual. Sé el próximo Fabio Torres. En Killstore. No, y lo mejor es que te asesoran. Si tú decís, quiero ser Fabio Torres, te van a decir, para ser Fabio Torres necesitas la cámara, el micrófono en alámbrico, todo. Pero ahora quiero ser más de un nitán sorrón. Ah, necesitas un teleobjetivo. Un teleobjetivo para que haya cámara ninja. El computador para la edición en After, porque el After no es lo mismo que el Premiere. Claro que sí. Y ahí se te va... ¿Quién te gustaría ser? Me gustaría ser el gallina. Ya. Toma este notebook. Ya. ¿Qué onda? No nos sirve. La wega de comedia física. Oiga, chiquillo, parece que me estoy yendo para abajo. Oye, qué divertido que cuando pensamos que no podíamos llegar más atrás, como Fabio Torres y el tan sorrón, gallina. Estabas hablando de los referentes y yo metí un gallino. Perfecto. ¿Qué es el referente de esos que dijimos? ¿Cachai? Todo esta pistola. Hace poco me llamó un productor y me dijo, oye, te tengo un show, yo soy el productor del gallina. Es bueno, cuando te... Y sé que con el tiempo ya uno cacha cuando los roban en medio estafador. Oye, compadre, ¿cómo estás? Tú, oye, con Rodrigo Vázquez sí, tengo un local en Tomé. Te pago dos palos, son treinta personas, soy una productora de acá local. Y eso es todo. Y tú, ¿cachai? Y dices, güey, antes uno iba feliz, pero ya una cacha. No, oye, gallina va para quinientas personas. Y es como lo dice, es como lo dice. Es como, güey, mira, te demoraste dos horas, güey, y te vas con dos palos de vuelta. Esa es la verdad, sí. Y te demoraste dos horas. Él pensó, él cree que toda la gente es así de mediocre. Yo creyé, mira, máximo 45 minutos, güey, y te vas con dos palos de vuelta. En un local en Osorno, hablé con uno cotizando precios. Él me estaba cotizando a mí como si yo fuera, no sé, a un departamento, no sé qué van a decir. Te quiero cotizar si la cago. A Juan Pablo López lo mandé con cinco palos para la casa. Eso, güey. Eso me dijo. Lo mandé. Pero si el güey hizo su trabajo, no es que el güey le mandé. Lo mandé como en una van de vuelta con cinco palos. Con una bolsa de plata. Pero esa es la prepotencia que me dijo yo. Ay, vamos. Sí, te quedó, obvio. En la primera sí. Yo siempre digo, oh, qué rico cinco palos para la casa. Y después, cacho, no. El güey lo mandó. Lo mandó. Lo mandó. Castigado. Sí. Lo castigó. Sí, son malas, son malas esas... Pero ya no me pasa. Yo ya estoy más agujito. Oigan, muchachos. Tenemos una gira europea. Eso, tenemos una gira europea. Hablemos de eso. Sí, porque nosotros habíamos anunciado esta gira en el capítulo anterior, pero faltaban ciertas cositas. Por ejemplo, yo dije, Juan, quiero ir a París, quiero ir a París. O sea, me decía, para, Juan, para con tu vida. ¿Se acuerda? Literalmente. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Déjame. En ese chat que estábamos los tres... No, ni me hablé de eso. Yo lo tengo silenciado todavía. Está bien, está bien. ¿De verdad? Sí. Es que aplicamos marca doble. Ah, ¿qué te hicimos? Gattuso y Materazzi marcando a Alto Yoyo. ¿Sabes lo que pasa? Es que no, es que hay un punto. Te saco de dedo, te saco de dedo. Sí, sacaste el dedo y yo te lo doy de vuelta. Escúcheme, Raquel. Pero transparentemos, contextualicemos. Lo que pasa es que en las entradas, el link para acceder a las entradas de Madrid se atrasó. Se atrasó. ¿Por culpa de quién? De un pajarito que está acá. Un pajarito que anda aquí de visita. Un pajarito de visita. La culpa que tengo yo es que la señora no manda el link. La señora de España, no manda el link. ¿Qué querés que le diga? Oye, mándame el link. Es que no te creo. Te muestro. Empezáis a decir, es que la señora no me responde. ¿Qué señora? ¿Por qué inventaste una señora que no me manda el link? Lo que encuentro en Cuádico es que... ¿Tú crees que yo no quiero tener el link? ¿Tú crees que yo quiero tener un día antes? Oh, no hay link, tomo acá. Es que inventaste un contacto, le pusiste una foto, buscaste señora Madrid, inventaste... Es un logo de un restaurante. Es un uso de razón. El señor Lucas Pinoza nunca se saca a un local. Y viene ahora a decir, oye, ¿qué pasa con el link? Oye, ¿qué pasa con el link? Pero París fui yo. ¿Sabes qué es verdad? Porque los locales de Lucas Pinoza el otro día dicen Punta Arena. Mil personas. Yo, feliz contando con el restaurante. Nunca vi el local de Punta Arena. Hice una reunión en un tabeli para ir a un casino. Nunca. Ah, pero no. Es que la de los casinos yo te la doy porque... En todo caso les pedí una reunión para una gira de casino que ordinaría en el tabeli. En el tabeli. Les pido perdón y tenía como el afiche pensado. Le piché el afiche. Le dije, bueno, un afiche para... Mira, ganamos plata antes de Europa. Como la película de casino, te lo dije eso. Sí, claro. Más encima es súper obvio. Oye, verdad. Mi idea es súper obvio. Los peches y así. Y aparte que el casino es algo que se hace en otro contexto. Porque así el festival de viña ya entra ahí en gira casino. No, cuando quería... Claro, yo quería... ¿Qué hacen? ¿Tres hueones? Plata fácil. No. No, y él... No, y más encima me... Los afiches. El diseñador tuyo no... Oh, no quiso ponerlo... No, en verdad yo sabía que si... Mira. Se lo había mandado antes. De nuevo, de nuevo. Se lo había mandado antes. Aquí está, Lucas. Son las dimensiones de los afiches. Pero los diseñadores tuyos, que son amigos tuyos... No se les... No le gustan las dimensiones. No hace las dimensiones. No hace dimensiones. No. Se puede ofender. El arroba... No sé cuál. Es que no... Muy bueno. En todo caso sacó afiches de la... Sí, visuart. Visuart.cl. Pero no lo quisiste molestar con las dimensiones. No, es que no lo quise molestar, pero pa huerta a ti. Porque te prometo, tú me pediste... Oye, necesito una ficha en particular. Y dije, no hay feedback. Había. Estaba de antes. Había feedback. Y yo no quise. Yo no quise. Sí, sepo. Eso es lo que me arrabia. No sé, porque ya no quería más. Y después no me presionís con el link de la señora de España. No, el de las dimensiones fue mala onda. Yo quería callar. Yo cachaba que esto no se quedó callado porque le dije, acá arriba está. No, no se vio. No hay feedback. No, a mí me alegra. Cachan a la wea mal. Estaba a punto de levantarse el audio diciéndote la wea. De verdad. Porque te estabais haciendo lo del wea on. Las dimensiones. Las tenías guardadas hasta el final. Es que también, ¿quién pide hola que era una ficha de 100 por 2000? ¿Qué dimensiones son esas también? Es que si vais a hacer la pega de la ficha, tienes que hacerla completa. Las dimensiones. Ya, en fin. Tenemos link. Finalmente la señora envió. Me apunta que se demoró, wea. La señora de España mandó el link. Un saludo a Marta. Marta. Nos vemos en noviembre. Así que vamos a estar. Y sorprendentemente ya podemos transparentarlo de que la mitad de las entradas de Berlín y Barcelona ya se agotaron. Se agotaron, sí. Para sorpresa de nosotros también. No crean que es como, ah, no, es raro. Pero a un mes y medio del show ya quedan la mitad de Berlín y Barcelona y Madrid recién ayer publicamos, recién hoy publicamos el link, así que ya pueden acceder en nuestras páginas web. Altoyoyo.com, el IgnacioSocial.com, LucasPinoza.com. Sí. Cabe decir que yo fui el primero a tener IgnacioSocial.com y después ustedes se la crearon copiando. No, pero tú tenías doble, doble, doble. No, tú eras el único que tiene páginas web en serio. Doble, doble, doble.ignacio.com y .cl. Me compré las dos. ¿Te compraste las dos? Intenten comprarse .cl. Es que no, qué ordinaria. Lo tengo yo. Qué ordinaria. No, ahora tienen que comprar a mí. Ah, el Antoyo.cl es tú. Están arrasando, pudo. Sí, es mío. Y el LucasPinoza.com, mío. No, y lo compras y te redirecciona a tu página. O sea, LucasPinoza.com y aparece en nuestro sitio con su show. No, pero una versión de mi página que tiene tu foto, igual la gente piensa que está comprando para ti. Y compras atrás para ti. Sí, sí. Bueno, la cosa es que tenemos esta gira, la pueden encontrar en nuestra página. Muy de weón que compren trapa Darillanki y después la vendes. Sí. Esa es la misma actitud. La misma actitud. Pero no la vendí, pues no la vendí. No, si la regalé. La tuve que regalar. Ah, no, lo decía por ti, pero lo decía por ti. Ah, ya no. Yo pensé que fue un palitrón que vivían también con la voz. No, pero yo me compré una para revenderla. Literalmente. Pero eso no es tan raro. La gente hace eso. Sí, sí, pero no. Es que ahora con las filas, las filas, porque tú ahora están comprando Bad Bunny, como que antes sentí que, yo sentí que no le hacía daño a nadie revendiendo una entrada. Pero ahora es tan difícil conseguir una entrada que estáis cagando a alguien. De hecho eso me pasó. Una amiga de la María es fan así desde siempre. Y no pudo conseguir entrar. Y la reventa no se podía comprar porque eran demasiado caras. ¿Y tú cómo lo hiciste? ¿Tuviste como seis aparatos? Seis computador ahí. Seis computador ahí. ¿No, güey? Dos routers y un modelo. ¿Tú, güey? Y el dron. Arrendé toda una oficina y la llené. ¿Y el dron? ¿Por qué sí? No sé, güey. No, güey. Al sé que me metí con mi computador y dije, ¿qué pasará si me meto a comprar una? Y abrí un computador y entré. A la primera, sí. Tuviste mucha suerte. Mucha suerte, güey. Y de ahí me sentí mal porque una amiga de la María imagina de fanática toda la vida y voy a ir yo, o sea, o... Ah, güey, claro. Me parece bien la decisión que tuviste. Sí, me sentí mal. Me sentí podrido por dentro. Y después, cacho, cuánto se revendía. Y me volví a sentir... ¿Tu canción favorita de Daddy Yankee? Salgo pa' la calle. Ah, la tenía ahí ya. ¿Y tú no tenías? La gasolina. ¿Y la segunda favorita? La gasolina. La gasolina 2. Que no la he escuchado todavía. ¿La tuya? La mía, cacho, que escuché... No sé si... Yo creo que tú, Sabispo, que Daddy Yankee en su primer disco no es la gasolina al parecer. El güey hacía como una especie de electrónica. Te lo prometo. Ándate al primer disco. Y lo escuché hace como tres días en un pool. Con Nicky Jam. Creo que era con Nicky Jam. Pero era una güeya que era... Temas de los cangres. ¿Eso es? Sí, güey. Un güey que he sapeado porque me encantó. No, demasiado bueno. Era como... A ver. Era como un house. Un latin house. Una güey así... Muy loca. ¿Y elcangri.com? No, porque después le decían el cangri. Pero él tenía un... Tenía otro... Elcangri.com. No. ¿Qué hizo? Oiga, tío. Tenía un amigo que se llamaba Nicky Jam y se llamaban los cangris. Y por eso le dicen el cangri. Se equivocó con el cangri. Latigazo, guayando, recuerda. Son las doce. Dímelo. Muévete. Ella está soltera. Una de esas canciones me muestra. Interlude. Interlude 2. Ya. ¿Interlude 2? Voy a poner Interlude 3. Voy a bajar la transmisión. Ya hay el copyright. Esto es una llamada de teléfono. Sí, eso es como que llamaste a alguien en un carrete. Sí, en un carrete. ¿Cómo está el carrete? Está bueno, papi. Bueno, papi. Sí. Pucha, quizás era una canción y no era el disco entero. Pero esa canción... Si alguien me puede mandar por interno, esa canción de la que... ¿No te acordás lo que dice la canción? No, pero era muy bailado. No era ni cagando reggaetón. De eso... De eso... Oye, a Daddy Yankee le llevó un balazo saliendo de la casa. Eso investigué yo. En cadera. Oye, ¿verdad que Daddy Yankee escojo? Sí, por eso. Porque yo... Un balazo en cadera. En cadera. En cadera, sí. Y se escondió bajo un auto y un vagabundo, adicto al crack. Esto lo vi en una entrevista con Don Francisco. Lo sacó. La misma entrevista, sí. Y lo sacó. ¿En serio? Sí. ¿Cuando no era famoso? No. No, porque quería ser otra cosa, ¿te acuerdas? Eso. Y él le truncó su carrera de béisbol. Por el balazo. Y gracias a ese loco que le disparó, entre comillas, gracias, terminó siendo el número uno. Los caminos del señor son inescrutables. Ojalá me llegara ese balazo. En cadera. En cadera. No, pero en serio, si quedó caminando mal. O sea, si se llega balazo en cadera, pero era como una weá de un arma así. Sí, pues sí. Una weá. En cadera salí número uno. Salí, claro, balazo en la pierna, no. No, esa weá duele nomás. Esa weá duele y después puede seguir intentándolo en el deporte. Bueno, es que... ¿Cachai? Tiene que ser una weá que te prive. Que te prive de la... Sí, que te ve... No, y estuvo en cama años. Y ahí compuso su canción. Hay un weón también que... En cama. Que el de la cumbia argentina. Lo bueno es mula. No, weón, sí. Lo bueno es poco urbano. Lo bueno es poco urbano. Ahí compuso su canción. Estaba con un cojín en el poto así. En cama, ahí. En cama. En cama. Hay un weón de la música argentina. Hay unos podcasts dedicados a esta weá de la cultura urbana. Ya hay gente fanática que está escuchando diciendo ¿qué les pasa? No, pero el balazo es real. En la cadera. Todo eso es real. Si la weá de la cama que cojín en el poto no. Pero lo otro es real. Es que una vez vi una weá de dama gratis. ¿Por qué tenía el cojín en el poto? No, por los que leyeron la cadera. Para no apoyar. Claro. Pero hay un weón que es el de dama gratis creo. De la música de la cumbia argentina. Que compuso creo que todo. No sé si el de dama gratis. Pero uno así fundacional. Todo en la cama. Porque se enfermó. Y con un piano empezó a componer en la cama. Sí. Hay una foto el weón así que acostado con un piano. En serio. Mira, se me fue a... No estoy casi seguro. Yo creo que la música... La chica, dale, dale. Eso en cama. En cama, weón. Con una frazada toca. Te lo prometo. Lo vi y yo no podía... Y esos te usan guitarra de piano. Sí. Esa weón es muy buena, weón. Muy buena. Sí. Guitarra de piano muy buena. Oye, era el Pablo Lescano. Que es efectivamente el vocalista de damas gratis. Dice que en febrero del año 2000. Debido de un accidente en moto. Lescano quedó postrado ocho meses. Y en ese tiempo dejó de ser el tecleista de Amar Azul. Y comenzó a componer las letras del primer disco de damas gratis. ¿Y de Amar Azul? ¿Qué? Hace un ruido así como... Pablo Lescano. Pensé que había sido el edu. Yo también. Pensé que era una botonera, weón. Esa es una botonera, weón. O sea, no se ha salido. Bueno, no importa. No, no, no. Es que todos quedamos súper... Es que... Es que... Es que... Es que... De repente sale la cumbia... Es que... Es que hay de Chile. Y la mano arriba... Esa la hizo en cama, weón. Han cachado ese instrumento que aparece... Es como que está en la música brasilera generalmente que es como... Un bonito, un bonito, un bonito, un bonito así. Esto lo habíamos hablado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Han cachado. Sí que... Y es un palo largo que lo soban abajo, weón. Esa, weón. Con un paño húmedo. Sí. Creo que ya lo habíamos hablado. Hacen así. Hacen así con un palo y lo hacen así. Tienen ganas como de mover cadera. Sí. No, es un buen instrumento. ¿Irían a Brasil? Es que lo otro día me preguntaron a esta weón... Como que quepa el pico. ¿Irían a Brasil así solo? Como a... Yo iba a ir solo a Brasil. Iba a ir. ¿A qué? ¿Qué? A tomar sol. A tomar sol, su caipirín. Me lo impidió el... ¿Qué? El COVID. Sí, pero iba a ir. Es que el otro día alguien me preguntó... Oye, ¿irían a Brasil? ¿Por qué no? Bueno, una puta playita, weón. Así todo. Pacanto. Ahí podía andar en pelota. Así que era igual que una cañita. Tomás en la playa, weón. Esquícito. ¿A ti te llama la atención eso? No, no. A mí tampoco. O sea, como que... Pero después dije, igual, quizá no con ese... Es que sea así, con ese toro. No, pero quizá... Porque si cualquier wea que tenga que tomar con ese tono es incómodo, es desagradable. Es que puede ser un museo, lo mismo. Oye, vamos, vamos. Y camináis por el museo. Y ahí te tomás un cafecito, weón. Y a la Mona Lisa, weón. No, pero esa va a rematar. 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 Y, puta, y después... De chubas pico, weón. Eso, es que no veo otro tono que... Es que un tono... Sí, porque el tono es que va a decir algo... Hay un tono... Un tono ordinario, pero ordinario. Eso, hay un tono para proponer panorama ordinario e ilegal. Porque estáis contando algo como entre ilegal, de secreto, ¿cachai? Qué bueno es que parte con la playita. Y a la playita, weón. Y a la playita, weón. Y no, pero qué bueno es que puede ser cualquier wea que hace. Puta, weón. Y a la playita, y a la que hay pirozca. A la que hay pirozca. Una minoca, weón. Y a la noche, ¿eh? Las minocas. ¿Están empezando a decir así? Que tú eres más de playa, weón. ¿A qué te gusta? Disculpe, tú de qué iría. Yo soy más de campo. ¿De verdad? ¿Cabrón lo tienes? No, pero para salir de vacaciones eres más de... Como... Puta, vos sos de la buena. Yo soy de la... Sí. Pero mismo me entra y a la noche. Pero... No, pero es que es verdad. ¿Y qué es verdad? Es que la... Pero prefiero ciudadano incluso... ¿Qué vos sos de noche abrigado? Con chaqueta, ojalá. Chaqueta, ojalá. Llevamos un lugar que esté como... Otoño. Otoño. La cagó porque si... Uno puede analizar a la gente por su ropa... Y saber lo que hace. Porque el Lucas tiene caletas chaquetas. Y eso es alguien de que sale en la noche. Porque en la noche salí con chaquetas. Sí, pues en general. Si irí de tarde, tení chomba. Tú no le tienes tantas chaquetas. No, pues tengo una sola... De la gente que el podcast... Tengo una sola, dos chaquetas. Tú irías hasta las seis de la tarde. Hasta las seis de la tarde. Pero no... Pero hay quien sanzas. Sin sanzas. Me guardo antes del sanzas. Pero tú, cuando te digo que iris de playa... Eres un hueón que... Nunca he sido de playa. Nunca me he visto yendo a la playa. Pero ¿por qué te ofendís? Es que no... Es que te ofendís como... Es que si le vieras lo pálido que tiene el pecho... ¿Sabes que no te playa? Sí, sí, es verdad. El pecho. Es que yo también tengo el pecho pálido, güey. Si le vieras... Como la mamá. Lo pálido. La mamá de Choyo. Si vieras lo pálido que tiene el pecho. Lo del pecho. No me he visto el pecho. Porque te empelotas. Es que podís... Cada gira que tengo contigo te veo un testículo, güey. Pero ese no es el pecho, güey. La cagosa. Digo el pecho. Bueno, porque puedo estimar el color del pecho con el color de un testículo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Nada, güey. Usted bien sabe que... Usted no tiene el pecho pálido. ¿Sabe por qué? Porque tiene los testículos oscuros. También muestra los testículos en la gira. Sí. Yo no sé qué le pasa a usted. Es el testículo más oscuro que he visto en mi vida. No, no se condice... Sí. Tienen el color de esta guada de acuario. Sí. No sé, güey. Es muy extraño. Es muy extraño. Son oscuros. Hay un tema de... Son color kiwi. Sí. Tenés dos kiwis. Es necrosis. Es muy raro. Es como que... Es muy raro porque... Me acosté con el Luquita. ¿A serio le viste los kiwis? Oye, le viste la jardinera de Aguario. Oye, güey, no. ¿En serio yo...? No, eso va a estar morado. No tengo los testículos. De este color. De este color. Este sí. Pero no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Hay un tema de circulación. Puede ser que yo sea más all inclusive. Bueno, ustedes saben. Pero desde que sea de playa, de ir a la playa, claro. Ah, de all inclusive como que te lleven el desayuno y podés comer y todo. Es que de eso se trata. ¿Pero qué tan solo tenés que estar para sorprenderte? Porque siempre la gente en all inclusive dice Juan, puedes tomar en la piscina. Bueno, es que sí, Juan, puedes tomar en cualquier piscina. Pero no tenías acceso a cualquier piscina. Pero vas a una piscina y tomás en la piscina. No, porque la gente que va a la piscina no dejan entrar trago. En la piscina de Tupá, güey. Te echan. En la piscina de Tupá, güey. Puros niños así jugando. En picarquín. En picarquín. Puros niños como tan de chileno. Se va a sorprenderse porque te va a andar en la playa. Sí, sí. No, es que hay un bar adentro de la piscina. Sí, me atienden. A mí esa hueá me vuelve loco. Eso me llama mucho la atención. Digo yo, tiene eso. Esa playa que voy yo, tiene que tener esa hueá. Si no, ¿pa' qué? Sí. Ah, que hay atracos en la playa. Sí. En todos lados. Yo creo que casi todas las playas se toman. En Chile es mucho más rígido, pero en casi todas las playas he visto que se toman. Así que te ven a entrar. A botellazos. Muchachos. Eso, ¿entremos más de él? Muchachos. Esta junta, ¿cierto? Sí, no es por cualquier cosa. No es por cualquier cosa. Hay harta... Eurotour. ¿Eurotour o Eurotrip? Eurotour, ¿cierto? Que ya avisamos que está esta gira disponible y no dijimos la fecha. Policía. ¿Por qué? De hecho, es decirte... Sociedad, policía. Eurotip es como... Mira, es como que si mi mamá termina su relación y se pone a salir con este weón. Un facho culiado que... Comiendo beterraga en la masa. Eso, beterraga. Y se sirve harta de beterraga con la mano. ¿Y qué? ¿Al Rómulo le gusta solo la beterraga? ¿Al Rómulo? Don Rómulo, beterraga. No, y yo indignado porque es pura beterraga. Estoy meando buen morado hace como una semana y se te olvida cuando estáis meando con chotumada. Con chotumada, es cierto. Un Rómulo culiado que le gusta la beterraga. Y yo así, mamá... Y el párrago. Entonces sale morado y el hondo. Sí. Y el Rómulo culiado cagado en la risa. Que al Rómulo le gusta su roma. La mano y después se chupetea lo morado. Y los otros lentes los tiene acá. Para leer. Los para leer. Los tiene para leer, sí. Los para leer. Para el Instagram. Cache el Rómulo. Cache ese weón fascista. Pero weón... Pero es fascista, vieja escuela. Yo caché que me lo puse... De hecho lo que te decía era que este va a ser mi pinta en Europa. No, por favor. ¿Don Rómulo cómo le digo? ¿La pegás? ¿A qué se dedica, Don Rómulo? Lo que pasa es que al chileo no le gusta trabajar. No le gusta trabajar. Ya. Entremos en materia. Bueno, entremos en un programa. Mira, ahora que tuviste... ¿Qué hizo Don Rómulo? Ahora que el Rómulo era como una especie de PDI. Sí. Pudo haber sido perfectamente un personaje de la nueva serie de Alto Yo-Yo. Oh, verdad. Creada. Creada por Rodrigo Vázquez. Dirigida por Peter McPhee. Protagonizada por Rodrigo Vázquez. Y León Murillo. Este es una serie, según lo que yo logré leer del piloto. Acción. Comedia. Y especialmente cine negro. Que es algo que yo nunca había visto en internet. Y se agradece mucho ese género. Ojalá que lo vean para que suban las visitas. Estamos más lentes. No, pero es que la gran serie parte siempre así y van agarrando vuelo. Sí, es que el primer capítulo de la serie que se llama All Baster. Había una presentación de personajes que son dos detectives. Un detective de la Interpol, que soy yo. Y otro detective de acá de la DPI, que es León Murillo. Oye, ¿y cuántas meses de clase de inglés hiciste para hablar? Yo sabía que no tenía que venir para acá. ¿Cachaste que traté de introducir? Porque tu personaje... Tenía un gorrito de actor para hacerme el actor. Ese, ese. Tu personaje... Ahí sí, ahí sí. ¡Oh, Irbenja! Daniel Muñoz. Sí. Daniel Muñoz en Bío Bío. Y ahora soy un actor. Ahora sí. ¿Cuánto preparaste tu personaje? ¿Y cuánto tiempo te tomó? Porque es británico tu personaje, ¿no? ¿Tu personaje es británico? El británico. El británico. ¿Cuánto tiempo te tomó preparar? El personaje estadounidense vive en Nueva York. Y es un detective de la Interpol que trabaja allá y tiene nacionalidad chilena. Y vuelve a Chile a hacer un trabajo de policía. ¿Y él sufre un accidente? ¿Y por qué termina hablando así en inglés? No. No, habla así porque es de nacionalidad chilena y no tiene el mismo acento. Ah, ya, perfecto. Claro, no tiene acento nativo de Estados Unidos. Perfecto. ¿Cuánto tiempo te tomó tardarte en interpretar un personaje que tiene daño cognitivo y limitaciones del habla? Mira, no, efectivamente el rati, como le dicen acá, yo no estoy de acuerdo con la policía, pero el policía estadounidense tuvo unos daños cuando es chico, pero se nota y se desenvuelve más allá en la serie. En este momento hay solo un capítulo. Hay un capítulo alojado en YouTube. ¿Y van a ir saliendo semanalmente o los vayan a tirar todos? No, semanalmente. O sea, este lunes sale el otro, está todo en YouTube gratuito. Y es verdad que el último capítulo hay que ponerse. Hay que ponerse. No, se sabe todavía. Hay que ponerse. Oye, el actor culiado. ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí, weón! Es verdad que hay que ponerse. Estamos viendo. Estamos viendo. Al actor lo mandé con dos millones para la casa. Al león lo mandé. O el aca. Alfredo Alonso. Pues es que iba a ir súper bien, weón. Imagínate, bueno, Alfredo Castro dice... Hay que ponerse. Hay que ponerse. Continuemos, por favor. Oye, a mí me gustó, no hablando, yo vi el primer capítulo, a mí me gustó la mezcla y las licencias creativas de mezclar mafioso italiano, latino, de todo tipo. De todas partes. Es que mezclar como... Así que... Porque el que interpreta... El mafioso que interpreta a Remigio Remedi. Claro. El italiano. Que sí, pues es de Nápoles. Por lo que yo vi en la serie es de Nápoles. Y interactúa con mafiosos de otra parte. Entonces es como una súper mafia mundial. Y eso me pareció súper atractivo. Exactamente. Que un italiano habla del chapo y esa hueá como que me gustó. Sí, no sé, hay mucho estímulo. Pero que no respeta, no respeta, no respeta la distancia geográfica. En el fondo. No se la respeta. Es que se pueden viajar. Se puede viajar. No, pero bueno. Se puede viajar y sentarse dos personas de dos países que se llegan a la narcotráfica. Fermo, quizás estuviste como resfriado. Sí. Tranquilo. Estuviste resfriado una semana y viste una serie italiana, una serie mexicana y una gringa. Y dijiste, yo quiero algo así. Mezclar todo. Mezclar todo. A mí me gustó eso. Me lo encontré en un entretenido. Sí, puede ser que haya estado un poco resfriado y se me hayan ocurrido estas cosas. Pero es lo que nace y es mi hijo. Y lo voy a defender hasta la muerte. Entonces, ¿por qué no defiende a su hijo en la vida real, señor? Porque tenés un audio de un chico que usted no ve hace varios meses, ¿eh? Sí, es verdad. Deo un poco la pensión, pero son cosas que le pasan a todos los adultos en Chile. Vaya nerviosa, teatro del humor y que habla de eso. Habla de eso y nos está llenando mucho. De verdad, eso no es pensión. La pensión a mi hijo. Vayan a ver mi obra y el muchacho va a tener pensión. Ayúdenme para ayudar a mi hijo. Claro, no es culpa mía. Es culpa del público que no va en este país. Mi hijo no tiene pensión porque a los chilenos no les gusta el arte y les gusta la basura. Tal cual, tal cual. ¿Cuántos capítulos son? Son siete capítulos. Ah, siete capítulos. Siete capítulos. Todos los lunes, All Bustard. Es una serie dirigida por Peter McPhee. Escrita por mí y por Peter McPhee. Ah, la escribieron juntos. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo se demoraron en escribirla? Poquito. Se nota ya. Dile la hueá, po. Dile la hueá. No. Dile la hueá. No, estaba real interesado en saber cuánto tiempo. No, nos demoramos un resto, sí, sus seis meses. Ah, la dura. Sí, sí. Y entre los dos no, no, entre los dos no. No asesor de guión, nada de esas cosas ya. No, pero el hombre, Peter McPhee, que tiene un buen nombre, es asesor de guión en la vida real. Buen nombre, sacó el director. Buen nombre de director, claro. Peter McPhee. Sí, que eso en YouTube, All Bustard. Bueno, espero que hayan salido ahí unas imágenes. ¿Podemos mostrar de repente que aparezcan unas imágenes exclusivas? No tengo, pero sí. Pero podría ponerle un poco de onda, podría comunicarte con el montajista para que te envíe algo. Es que el segundo capítulo no está terminado. Te puedo pedir que la mandí las imágenes, pero unas dimensiones específicas que te hemos montado ahí. 300 por 150. Es como el link. Disculpa, no hay feedback. ¿Están en la tránsula las imágenes? Bueno, la gracia es que vean a los amigos y amigas que están ahí. ¿Disponible? ¿Dónde se puede encontrar? Se puede encontrar en el canal de YouTube llamado Jojo. Ahí está el primer capítulo que se llama Nace una tormenta. Es la presentación de personajes. Son dos detectives. Un detective gringo con un detective de la DPI. que está degradado, que está trabajando en la DPI. Alcohólico. Alcohólico, porque le disparó a dos colegas. Y viene este gringo a ayudarlo a desbaratar por tonazos. Y nos damos cuenta al final, una cosa muy hermosa que no quiero contar, pero los poderes fácticos de este país los vamos a solucionar. O sea, los poderes fácticos de este país no los vamos a solucionar. Los problemas de los poderes fácticos de este país los vamos a solucionar nosotros. En ficción. En ficción. No acá en este podcast. No, no, no. Por favor, sí, por favor. En ficción. Pero eso más o menos de la serie. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Mira, yo tengo todo claro. Yo también. Yo también. Solo decir que me encantó el primer capítulo y estoy expectante de lo que... Sí, sí. Tremendo primer capítulo vearlo en YouTube. ¿Y puedo decir una cosa más como actor? Lo que usted es como yo. Creo que una serie que no se ha visto, el género que dijo Lucas, no se ha visto en YouTube. Cine negro. Entonces, un cine negro que es una cosa nueva para YouTube. Muy bien logrado. Claro, así que eso y un poco de acción y es lo que tenemos y espero que les guste y lo disfruten para ustedes gratuitamente. Eso. Quizás después que bueno es... Bueno, quizás el último capítulo... Pues está bueno igual el último capítulo que se pongan. Sí. Series fan. Sí. Un año de trabajo. Mira, un fanita te la paga. Un fanita te la paga. Está bien igual. Esperemos que todos los fanitas de Jojo paguen su último capítulo. Un año de trabajo. Un año de trabajo. Un año de trabajo. Están súper buenas. Mínimo ponerse tan buenos. León Murillo está muy... Y ahora se pone más chistoso que nunca porque el humor está a cargo de Don León. Y van apareciendo personajes nuevos también. Van apareciendo. Y la parte final es una cosa, un drama, un llanto. Sí. No. La parte final del último capítulo. Los últimos capítulos cuando ya se está el desenlace. Cuando ya hay que empezar a poner plata. No, no, no. Antes va a haber lágrimos. Es con la de Limón. Yo siempre. Siempre saqué la de Limón. Qué bueno. Bueno, va a ser bacán enterarse. Pero muchas gracias por invitarme a hablar de la serie. Estoy muy contento por la serie. Ahora puede volver yo, Alto Yoyo. Y nos vamos a enterar ahí por YouTube porque nos fuimos invitados a actuar. A actuar. Y despedimos al actor nacional. Y bienvenido, Alto Yoyo. Si fueron invitados. No, no. Pero está bien. Si no podemos... Yo encontré, de hecho, bacán porque... Pero la premier fue en una disco. No. No, no. No fue online. Porque se las pasé. El sociedad todavía no la comparte. Yo te cachugo con eso. No, no. Pero yo quería... Oye, pero si estamos haciendo esta weá. Esta weá. Te invitamos para hablar de la weá. Y te da una así. Pasando el gorro. No, pero hablando en serio, no. Encontré... Encuentro súper... Encontré bacán el casting. Que ahí, en verdad, hay actores de toda época, de todo ámbito. Faltó Juan Falcón, güey. De verdad. Porque era como de la onda. Se le llamó a No Contento. Se le llamó. Es difícil llegar a Juan Falcón. No, cualquiera. A la tercera, a la tercera. Parece que es difícil llegar a Juan Falcón. ¿Lo he tratado? El productor de... El rojo. El rojo intentó y no hubo respuesta. No es tan fácil. Oye, entremos en materia. Y yo le escribí también por Instagram. Y luego hubo respuesta. Y lo vio. Lo vio. Y no... Tiene algo contigo, entonces. ¿Qué sal me tiene mala? Falcón. Falcón, Juan. Oye... Entremos en materia porque el día... El día yo yo la idea es que te... Tenemos un consultorio sentimental. Ah, me encanta. Porque hace tiempo no escuchábamos audio. Estamos hablándolo. Y la gente mandó mucho audio. Edu tuvo que filtrar un montón. ¿Cuántos llegaron más o menos, Edu? Mil. Ojalá que sean hartos en serio. No, pero si yo hablo con Edu. De hecho hubo que filtrar, hubo que todo. La idea es que lo vayamos escuchando. Vayamos analizando un poco la situación. Y demos nuestros mejores consejos para... Porque en esta época que empieza la primavera, también no solo empieza la alergia, no solo empieza el romadizo, la renite aguda, empiezan los problemas amorosos. Mira, mucha gente me preguntaba si es que era anónimo. Y es evidentemente... O sea, y la gente escogió si iba a ser anónimo o no. Porque si ellos dicen, hola, me presento, soy Felipe Castro de... No somos la Yuta. No somos la Yuta. No, para que somos simpáticos. Claro, claro. No, y aunque la gente diga... ¿Por qué andar sapeando? ¿Por qué andar sapeando? Y hay gente que dice, di mi nombre o no me interesa. Y no lo decimos igual porque... No, y porque... El Jordan 23, que una canción dice, con la Yuta no colaboro. Full Jordan 23. O sea, yo estoy full Jordan 23. No, vamos a andar colaborando. Vamos a andar colaborando con la Yuta. Dice ese de Yuta de la Yuta en sí, andar sapeando al amigo, con el apololo al apololo. Eso es la Yuta. Es como... La Yuta es más allá de la institución, de la policía. De la baliza. De la baliza. Es mucho más allá de la baliza. Eso. Tení nombre de... Porque está lleno de tontitos con la baliza que no son policías. Esa que le gusta andar sapeando. Porque por último, a los otros sapos les pagan, güey. Sí, porque... Pero al tontito de la baliza no le paga a nadie. Le gusta ser hueón porque sí. Da la sensación de que estamos hablando de alguien, pero no sé de qué. Claro, yo tampoco. No sé, pero todo el rato como que sentí que... Es que hay muchos sapos de la vida normal, güey. Es como tú tenemos a alguien que nos sapeó en algún día, un tontito de la baliza. El tonto de la baliza. Yo lo única vez que me he puesto, que he ofrecido combo, fue un tontito de la baliza hace años. ¿Ofreciste combo? ¿Te puso la baliza? Sí, sí, sí. Y tú te pusiste la... Y yo me puse... Te pusiste la 10. Yo me puse... Yo tuve que... No, no, no. Tuve que entrar en materia. Y está en esa época... ¿Qué ofreciste? Te espero afuera de la casa. ¿Cuál de todos los... Nos vamos a juntar. Los tópicos. Te espero afuera. Donde te veas... Vamos a ir a un restaurante. Voy a reservar una mesa en el Boragó. Vamos a comer rico, güey. Vamos a hacer el menú de 10 tiempos, güey. Lo vamos a pasar bacán. Nos vamos a cagar de la risa. Y después te vas a sacar la concha a tu madre. ¿Sabes cuál hago yo? Mándala a Ubi. Mándala a Ubi. Mándala a Ubi para sacarte la chucha. Mándala a Ubi para sacarte la chucha. Porque me voy a ir en metro. Si me voy a deparar más. Una hora. Y cuando llegue, te vas a sacar la chucha. Te vas a ir todo cansado. Te vas a ir igual. Qué buena forma penca de decir que uno le va a pegar. Sí, qué bueno. Después te tengo que entrenar. Voy a llegar raja, güey. Voy a sacar la mierda. Voy a ir a ver a mi mamá. Voy a comer. Nos vamos a cagar de la risa. Porque no nos podías entrar a reír. Después voy a tomarme una siesta porque va a estar lleno. Y después voy a tomarme un ube. Y voy a ir a tu casa a sacarte la concha. Y vos también andas al gimnasio. ¿Te pareces cansado también? Porque... Y vos comés. Bueno, podemos escuchar esto, ¿cierto? Hicimos la convocatoria por redes sociales. Como les contaba, esta gente estaba asustada por el tema del sapeo. Ya les dijimos. No, nada. Yo era 23 acá. Así que dicho esto, podemos dar inicio a este primer... Así que, Edu, ¿qué tal? Nos conectamos contigo para saber qué es lo que nos depara el futuro de estas tres personas que vienen con humildad a dar consejo. Sí. Sí. Llegaron mucho audio. Mucho, 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 mucho audio. Mensajes también. ¿Lo escuchaste todo? Sí. Dime la verdad. Casi todo. Eso. Ven. Yo sabía. No lo he escuchado. No lo he escuchado. Escuchó. Mira, vamos a escuchar los últimos diez. O llegaron mil. Mira, mucho, 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 mucho. Son mil. No me dicen el número porque no sabe. Yo los vi son mil. Porque no sabe, Socia. Que no sabe. Te lo he dicho, si no sabe. Mucho, 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 mucho. Mil, mil. ¿Cuánto me querís? Mucho, 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 mucho. Es la misma mierda. Mentira. No me querís mucho. Si me quisieras, dirías cuánto. Te amo, güey. Me dirías cuánto, mucho, 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 mucho. Peor que te digan cuánto me querís. Mil. Peor. Más enfermo todavía. Esa va a te quisieras. ¿Cuánto me querís? De uno al diez. De uno al diez. Mil en la escala de Ripson. No, pues bueno. Edu. Ya. Disculpa. ¿Y la otra escala? No, gracias. Mercalli. No, dale, dale. Gracias. No, dale, dale. No, sí, sí. Me metí en los terremotos. Todo el día. ¿Dónde está Mercalli? Es Mercalli. Es que Mercalli mide más. Mide otra, güey. Ya, vamos. Ay, ya. Ay, sacó dos pibes. Oye, no fui yo, no fui yo. ¿Y fue el productor ejecutivo? No, güey. ¿Qué? Está tomando vino. Está tomando vino. Está bueno, nos resisten un viernes, güey. No, no es caso. Nunca han trabajado de noche, güey. Serían todos borrachos, güey. Llevo ocho años, güey. Menos mal que no administran un bar, güey. Menos mal que no hacen estándar, estarían curados todos los días. Ya, Edu, querido. ¿Cuántos son los audios? Llegaron más de treinta. Más de treinta. Más de treinta chats distintos. Porque son historias dedicadas. ¿No es buena, compadre? No, es una historia. Lo que sí es que algunos quisieran dar su nombre, como para refirnos a ellos durante el podcast, no sé si quieren mencionarlo ustedes o prefieren que no. Si ellos dan los nombres, hablamos de ellos por su nombre. Si no dan su nombre, no te lo voy a usar. Les pregunté si podían dar el nombre y dijeron que sí. Sí, por nombre de pila, de lo mismo. Sí, el nombre de pila. ¿Cuántos Daniel Pacheco hay? Sí. Él. Un root de diecisiete millones. Mucho, mucho. ¿Quién? La primera historia nos viene de Mauricio. Dice, buena cabros, estoy viajando por América y ahora me encuentro en Brasil. Mi idea es llegar hasta Alaska, pero conocí a una brasileña y me enamoré. Llevo ya un mes con ella en Sao Paulo y pronto partiré a seguir recorriendo Brasil. Para volver en diciembre por dos semanas a Sao Paulo y luego irme del país. Quiero mucho estar con ella y siento que con ella me proyecto futuro. La idea sería que cuando termine mi viaje viéramos la forma de estar juntos, pero me da miedo que en ese tiempo muera el amor. Ah, pero mira la inseguridad. En vez de estar disfrutando el momento, la aventura, estar ahí asustado de un eventual final. Que podría ser feliz en el fondo. No, pero es que obvio que puede pasar. Es una hueá muy... Que poco determinado, igual que el loco que quiere llegar hasta Alaska está en Brasil y ya se le está cagando el viaje y ya cagó. ¿Cómo que? Sé que quiero llegar a Alaska, bueno, y pude conocer a una persona en el terminal y ya parece que no. A mí me parece que en Terminal Sur sacaba mi periplo. El hombre no agarraba nunca. Yo soy el tío del... Yo voy a comentar como un tío. ¿Ya? Ah, ya. Oiga, ya. Pégase ahí su cacho y siga para donde tenía que seguir. No, pues. Oiga, sí. Ya, ese es lo mismo. Ese es un buen consejo. Oye, pero fuera de broma. Yo iba a decir todo lo contrario. Así que qué bueno... No, yo soy tío. Tú decís que... No es lo que yo pienso. Es lo que piensa mi tío. Pero, por ejemplo, si tú tuvieras como un viaje y tú sentís que te enamorás ahí, parás ahí el viaje y tú decís, es que me quedo acá. Porque hay gente que así, de hecho, no le ha pasado como cuando estamos de gira o algo que conocís como, no sé, pónete un taxista, un hueón, como que está... Como, no sé, que... ¿Cuándo te enamorás de un taxista? No. ¿Cómo conocés un taxista? Como que estás en Iquilla y en un show y... Bueno, el guán está diciendo, va súper facha, a ti te encanta lo que dicen. Y tú te encanta y termina ahí como... Siempre te dicen, yo, hueón, yo soy de... Estás haciendo un show en Antofagasta. Y te dicen, yo soy de Puerto Aysén, hueón. Pero una vez vine a trabajar acá y conocí a una mina y me quedé acá, hueón. Y nunca más, volví. Y te cuentas y dices, hueón, ¿cómo cambiaste tu vida? Porque te enamorás de Antofagasta. Pero es que Antofagasta, Puerto Aysén es diferente del viaje. Es lo mismo. No sé, es que de hecho Chile está en largo, que yo creo que es más largo ese tramo que el Brasil. Yo te voy a sentar como un tío. Mi compadre que está empotado, nunca he estado con una brasilera y te le hablan como brasilero, con portugués. Ese no es el tío, ese eres tú con otro tono. ¡Es el tío, hueón! ¡Es el tío, no soy yo! ¡Es el tío! ¡Es concha tú, de nuevo, hueón! ¡Es el tío! Oye, ¿sabes qué? No me estoy escuchando, hueón. No tengo... No, yo te escucho perfecto. Sí, 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 está bien. ¡Es el tío! Ese no es tío, eres tú con otro tono. No, digo, si fuera yo, que se quede ahí en Brasil con la niña. ¿Por qué nunca he estado con una brasileña? Yo quiero decir todo lo contrario. Se la cagó, hueón. Esa hueá de estar empotado, loco. Lo encuentro ya... ¡Es el tío, hueón! ¡No! Pero si tú me has dicho esas cosas. Yo nunca he dicho que estás empotado, hueón. Me has dicho que estás empotado. Pero de broma, hueón. El otro día yo le dije a mi hijo, con padre estás empotado. Y dice, me casé, hueón. Estoy casado con mi polona de cinco años. Estás empotado, antes de empotar. Y dice, no, hueón. Empotado es una hueá sexual. Pero espera, quiero saber. Yo no sé qué es empotado. Empotado es que estás... ¿Te gusta el poto de alguien? No, 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 no. Estás abrazado un poto. Vos estás durmiendo ahí, claro. ¿Tú quieres soltar ese poto? ¿Estás feliz en ese poto? ¿Estás empotado? ¿Estás empotado? ¿Eso es empotado? ¿Cómo ves un cigarrito en el poto? Estar caliente. No, estar caliente. ¿En serio? ¿Estar empotado? Estar caliente. Sí, no, te gusta el poto. ¿Pero de verdad? Ese es el nombre del capítulo. ¿Cuál? ¿Se empotó? Bueno, el compadre se empotó en Brasil. Quería llegar a Lack y se empotó en Brasil. ¿Está empotado en Brasil? Y si estás empotado es como estar sin documento. Te quedaste ahí nomás. Se le perdió el pasaporte en el poto de alguien. Oye, pero qué lindo lo que dijo, ¿verdad? Estar empotado es estar sin documento. Está el cual. No querés salir, obvio. Se te perdió el pasaporte en ese poto. Mi compadre estaba empotado el otro día porque no encontró el pasaporte y se le está yendo la gira. Oye, ¿cuántas veces a la semana te empotás? Te empotás y te pierdes los documentos. Qué bueno que dijiste los documentos, güey. Te pierdes los documentos. ¿Qué pasó, Edu? La Real Academia Española dice que empotarse es sentir atracción sexual por otra. Eso es estar caliente. Estar caliente, pero no es el poto. No es como que estás enamorado de alguien. Porque en la Real Academia no puedes poner te gusta el poto de alguien porque la Real Academia tiene que estandarizar las weas. Imagínate, voy a buscar el potado. La Academia dice te gusta el poto de alguien. ¿Qué decías que estás enamorado o no? Decías que estás enamorado. No, te gusta la pota de alguien. Te gusta la pota y viene a la Real Academia y se está hablando de pota. No, pero yo creo que es legítimo, si quiere llegar a Alaska y empotarse a Brasil, lo que yo le recomendaría es que, independiente, aunque esté año, no olvide su objetivo principal. Ese es de profesor. Que no olvide su objetivo principal porque incluso podría ella sumarse a querer llegar a Alaska. ¿Cómo te veis llegando con una brasileña a Alaska? Con una rubia en él ahí. ¿Cómo te veis? Son dos tíos. ¿Cómo te veis llegando? Yo voy a hacer el... Perdón, porque se acople a tu sueño de vida. A eso le quiero. Este vas a hacer progres. Son dos tíos. Yo voy por el comentario más del YOLO. ¿Ya? Que es, si tú ya tenías esa idea de irte y se te cruzó el amor, ¿cierto? En su momento, disfrútalo y llega hasta el final con eso. Mira, vaya a poder vivir mucho tiempo para poder viajar. Exactamente. Pero el amor, disfrútalo porque estar enamorado es una hueá que se da tan poco de esas formas locas de estar viajando y conocer a alguien, ¿cachai? Mira el valor de esa hueá. Eso no es mentira. Mira. Perdón que lo diga. No, pero ¿sabes qué? No, porque los viajes, ¿cachau que uno cuando la gente se enamora en los viajes, la realidad está alterada? Tiene razón, Lucas Pinoza, y no el tío que hago yo. Si la vida te da limones, aprendes a hacer limonar. ¿Es? Como dice Cheo Feliciano. Está lindo lo... Es que es verdad. Sí. Es verdad. Pero no... No te cambió el plan. Eso no te cambió el plan. Es parte de la vida. Que disfrute y que deje el lado... Está en el que viene empotado ahí, concha. Eso, y viene empotado ahí. Es que yo sospecho un poco los viajes porque yo creo que los viajes intensifican las emociones. Entonces, cuando tú conocías a alguien en un viaje, o conocí una situación, cuando tú veías una película, un paisaje, el viaje te hace estar... Si tú estás ahí en... Cuando tú estás ahí en el término de auto, si estás ahí por eso te vas a privar de empotarte. No desvalides el empotamiento o los sentimientos de mi compadre. Es que pueden estar... ¿Qué es este gaslight? Perdóname. Este fotolighting. Este fotolighting. No, bueno, me voy a decir... Y con justa razón le estoy haciendo. A mi amigo le... ¿Cómo se llamaba? Ricardo. Felipe. Felipe. El Mauricio. ¿Sabés la vergüenza que me da? Que el Mauricio... ¡Ricardo! ¡Ricardo! Bueno, yo le hago un potolighting, pero porque me preocupa. Quizás... Quizás... Se enojó y hizo así. Ricardo. Perdón, perdón. El Mauricio me da vergüenza porque iba a ver este capítulo con la brasilera ahí. Y la pensaba, ¿qué? ¿Voy a empotarse? Sí. ¡Empotarse! 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 ¡Esa hueá hay que borrarla! ¡Hay que borrarla! ¡No! ¡Hay que borrarla! ¿Viste quién era un personaje? ¿Viste quién era un personaje? Estaba viendo así el podcast. ¿Quién era, hueón? El podcast. El podcast. Ya, listo. Ya, salgamos. El podcast. El podcast. No, yo no lo dije. Fue el yo-yo. Fue el yo-yo. No, a mí sí me salió, me no sé hablar, hueón. Tú dijiste podcast. No, dije podcast. Pensé que era un chiste tuyo. Dijiste podcast. Ya, en fin, le deseamos suerte, le deseamos suerte a esa persona. Sí, eso, oye, que... Le deseamos suerte, que... Yo llegaría a Alaska. Yo llegaría. Yo que tú la dejás embarazada. El tío, el tío, el tío, el tío. Un alasquito. Anda a ser tú. Anda a ser de ser un alasquito. Un alasquito. Mira, lo tenía ya. Igual, cacha la mezcla rara. Un hijo de un chileno con una brasileña en Alaska. En Alaska, hueá. Tiene tres nacionalidades. Sí, me cagó. ¿Tú sabés que Alaska era de Rusia? Ya. Vamos con el siguiente. ¿Cómo es posible que uno quiera ponerle algo? Se lo compró por un millón de dólares a Estados Unidos y a Rusia. En quizás el peor negocio de la geopolítica mundial. Pero bueno, hablemos del poto. Poto, el poto. Ya, vamos con el siguiente. ¿Cómo fue? A un millón de dólares me pareció un... A un millón de dólares. Oye, el tío, qué educado. De repente, el tío le bajó la agua por saber... ¿Los negocios me importan? Sí, sí, sí. ¿Cuántas sillas caben en Alaska para que quieras hacer un evento? Ya le dije. Yo tengo una Ford. Yo puedo trabajar una Ford en Alaska. Dicen que ya se puede trabajar de nuevo. Una Ford antigua. Te la acepto. Acá no me la acepto. Porque me cago, no sé, güey. No le gusta la gallaca, güey. La Ford. Y acá hay una Ford y te miran feo. A todos los chilenos le gusta André en Quiamón. A los weonajes le gusta el Quiamón. Le gusta el auto chino. El y el auto chino. Son todos chinos. Mira, esta güey era así, así, en esa boya, güey. Así una pota dentro de la Ford, güey. Este metido. Y no, no tengo que ir ahora así para buscar fotos, güey. Yo acá en Matucana con Mapocho y algo. Yo a tu mamá la conocí. Oye, los weones, ya. Sí, ya, vamos, vamos. Oye, sí, ya. Pásame, 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 pásame. ¿Sabían que Alaska se lo compró? Vamos, vamos. Ahora viene un audio. Eso. De parte de Camila. Ya, de Camila. Vamos a escuchar a Camila entonces, que nos manda un audio. Es la historia de cómo terminé con el maldito Conchitumare. Escuchamos, les pago de nuevo. Está en uno, en uno. Ah, aparte, eso sí. Lo dejé en uno, cinco, para que se escuche más rápido. O lo escuchamos en uno, en uno. Normal, normal. Es que a veces me salta el tiro. Veamos normal y si está muy lento, le metemos un segundo. Edu, métele chala. Eso, después le ponemos chala. Métele chala. Métele chala, o sea, ya, Ali. Métele chala, podcast. Esta es la historia de cómo terminé con el maldito Conchitumare. Que me vivía diciendo, hoy, yo soy el único para ti, ¿cierto? Tú eres la única para mí, eres la mujer que amo. Te apuesto a que estés con el otro. Te apuesto a que andás hablando con el otro. Ya, termina con él porque me cago, weón. Me cago. Cabras, esas son puras proyecciones, weón. Hace una semana atrás, estaba con este ex. Habíamos trabajado arreglando unos muebles para el mall del centro. Sin miedo al éxito Conchitumare. Y la weá es que yo tenía que dar una disertación el otro día, entonces me quedé hasta tarde armándola. Cabe recalcar que yo hace meses que quería terminar con él, así que oportunidad, él tuvo de tener su espacio para hacer lo que quería, weón. Pero no, siempre me retuvo porque me amaba y porque me pedía más tiempo, me pedía más amor y quería, weón. Me lo pedía todo Conchitumare. Ya, la cosa es que estaba haciendo mi presentación para el otro día. Y me empecé a mandar los papers por su WhatsApp, weón. Porque en realidad yo nunca he sido como celosa ni en ninguna wea, weón. Entonces como que este loco lo sabe y me pasaba sus weas para mandarme cosas. Había pasado antes, como que filo. La cosa es que veo un chat, weón, que en la foto de perfil había una culia en cuatro y con un colalé, weón. Chucha. ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué? Sí, que, eh. Yo entendí, yo. Ah, ah. Entendí, está atento. Ay, pero por ahí. Es que justo, justo. Siempre lo retocé, lo como seis segundos. Es que me tomé el ritalino. No, yo caché, solo que lo encontré sorpresivo. Como que no esperé que ibas a subir tantos niveles tan rápido. Yo me desconcentré, perdón. Le pasó el WhatsApp, weón. Pero bueno, le pasó el WhatsApp, weón, a la loquita. Para mandar unos papers. Y en el chat abajo, en la loca en cuatro, en colalé. En colalé. Y en el manual era una foto en cuatro en colalé. No, no, no. La foto de perfil era una foto en cuatro. Ah, de perfil. De colalé. Ya. Ok, vamos. Este loco lo sabe y me pasaba sus weas para mandarme cosas. Había pasado antes, como que... Filó. La cosa es que veo un chat, weón. Que en la foto de perfil había una culia en cuatro y con un colalé, weón. Y fue como, concha de tu madre. Abrí el chat y era un escort, weón. Era un escort. Y este weón le preguntaba, hasta qué hora atiende y dónde trabaja. Y la weona le decía, pura weón. Está cotizando, weón. Me gusta sin forrito y la wea. Me gusta sin forrito. Como que lo desperté y este weón, lejos de pedirme perdón, porque le tomé una foto a la conversación, solamente le importaba que no lo expusiera, weón. Me decía, no, es que no creo que sea entre mi familia y la wea. Y no me dejó ir de su casa porque tenía la foto culiada hasta que lo amenacé que iba a gritar y me dejó ir. Obviamente terminé con él. Le mandé a la mierda y, bueno, esto pasó entre medio de todos mis certámenes. Así que di lo mejor que pude y ya, bueno, estoy viéndolo todavía, cabro, weón. Porque fue hace una semana, weón. Pobrecita, weón. Y los desertámenes, todas las pruebas, todo el extra. Lo pilló cotizando, weón. Cotizando. ¿Cómo te cotizas en un evento? Estabas cotizando... Estabas cotizando sin forrito. La cago, esa wea de... Esa wea ya, corta la... Pero... Cotizando. Igual, acá, más que... Acá no hay como un consejo que dar. O sea, primero que todo, que le dé con todo en sus certámenes. O sea, ojalá. No, que vaya al doctor y saca todos los exámenes. Los exámenes de sus certámenes y los exámenes... Y los exámenes de... Sí, es muy importante, weón. Ahora bien, el loco estaba cotizando. Y que, obviamente, el weón es una mierda y todo, pero quizás... Pero no sabemos. Quizás no. Podría no haber concretado ese sistema. Pero no, pero más allá de eso, ¿qué onda? ¿Estás cotizando en pareja? Estás cotizando. Estás cotizando. Estás cotizando. Pero quizás solo le calentaba cotizar, weón. Cotizar en términos generales. Quizás el chat de abajo era un chat con Home Center. Estás diciendo, oye, ¿cuántos los pvc, weón? ¿Y los coditos? Y sin forrito. El cliente en el home center y le dice, señor, ¿qué le pasa? ¿Un pvc sin forrito? Ya, pero un pvc sin forrito. Me confundí, weón. Me confundí. Me confundí. Y a la mira le dice, ¿cuánto el pvc? Y después un audio. Al cuando dijo, me confundí, weón. Me confundí. Estoy cotizando en altos niveles. No, weón, pero fuera de talla, qué oscuro, weón. Qué crudo, qué crudo. Igual, por el... Cotizando. Es que el weón era malo en altos niveles. Como que le exigía mucho, ¿cierto? Había más que... Pero no es tan weón. O sea, no me estoy poniendo... Era malo, pero tonto también. Porque le pasa el whatsapp, weón, y más encima con una... Ni un cuidado. Cotizando a la weá. Qué rarísimo, weón. Quizás quería que lo pillaran, weón. Sí, por eso te digo. Hay gente que... Ah, sí, weón. Hay gente que... Haciendo a ninguna hora, sí, weón. Que le gusta como mandarse a cagar. No decir la que... Para insegurizar a la otra persona. Sí, quiere... Hacerle la mente. Eso, la mente. Cagarle la mente. Hay gente que se dedica a andar cagando mente. Yo creo que no. O sea, quizás ese weón justo se pone muy malo. Pero no me imagino... Yo creo que lo hizo Adre, weón. Yo también. Es que con el yo ya somos desconfiados. Sí. Yo lo he visto poner benzina. Hacen la misma que yo. Dice, en cero, por favor, me acabe. Lo dejé en cero. Quiero ver. Ah. Lo hizo Adre para cagarle la mente ahí a la niña. Bueno, en cualquiera de los casos, qué bueno que ya terminaron un poco. Sí. Y que rinda bien en los sectores. Ya se acabó. Sí, imagínate el estrés de toda la weón. Y más encima un weón cotizando. Y ya se la había cagado. O esa era la infidelidad. Le exigía amor. Le exigía mucho. Y como que le decía, no, le decía, tú me estás cagando. Es que esa es la típica de los hacedores de mente, bueno. Que son inseguros también. ¿Cachai? Como que te dicen. Estás con otro. Estás con otro. Y era él el que estaba cotizando. La cotizana encuentra muy dura. Es que uno puede cotizar, no sé. Me voy a penca. Pero es de la cotización. Y le mandó presupuesto. Con IVA, sin IVA. Preguntó por factura, boleta, cuánto le impuesto. Pero bueno, le mandamos mucho ánimo. Sí, mucho ánimo. Y eso. ¿Y qué harían ustedes si pillan un tipo de cotización así? ¿Por qué? Un paquete sería. Es claro, está cotizando el... El que voló. ¿Cuánta... ¿Cuál es el porcentaje? Las fotos de perfil. ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, también puede cotizar una loca en cuatro también. Lo que sea. Ah, bueno. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que pagan por sexo? Parece que es general la mayoría de su nombre. Como que el otro día... De hecho, vi esa cifra. No sé si la voy... Pero en general... Es que no me puedo imaginar el caso. Pero, o sea, existe. O sea, existe en el... Obviamente... El caso de que a mí me pasara algo así. ¿Cómo yo reaccionaría? Porque no me imagino a mi pareja o... Cotizando. Es que bueno, eso es lo duro de pillar cotizando. Nadie se imagina a su pareja cotizando. Está cotizando soy yo el... Está cotizando al baque. Está cotizando a baque. No gachas, pero estoy borroso. El baque tiene otro negocio. Sí. Y yo gacho el cuerpo de baque. Yo lo he visto. El pecho. El pecho blanco. El pecho blanco. Pues sí. Sí. Esos testículos rosados lo conozco. Sí, lo conozco perfectamente. Sí. Está cotizando al yo-yo. Eso es como lo que una vez hablamos con... Creo que con la Paula hablamos. No sé si fue en un programa de acá. Que es como... Ya, quizá no la cotización, pero pillá ahí... Ah, no. En el show en vivo. Hablamos de la gente que era una dualidad. Como era... Ya, ¿qué preferís? Una hueá muy terrible de pareja. O pillar que... Ah, esta era la dualidad. Era pillar que tu pareja tiene OnlyFans. Esa persona... Tu pareja tiene un OnlyFans y gana dinero por eso. O le paga el OnlyFans a una persona conocida. Que está suscrita. Que está suscrita, que en el fondo. Ah, ya. ¿Qué preferís? ¿Qué más terrible, ¿cachai? Digo, si no te lo contó. Claro. Tú como que descubrí eso. Como ese que descubrí, ¿cachai? Eso es lo más cercano que yo creo que... Pero yo encuentro que esa dualidad no es tan difícil. O sea, obviamente... Ah, eso debe pasar harto. Complica más... No sé si tanto. No creo, porque quién se hace un OnlyFans si no le cuenta a su pareja es muy loco. No, pero te voy a expuesta. Es muy loco pensar que no te va a... Que no te va a despedir. Si mi pareja tiene OnlyFans y tú eres el que se suscribió, ¿eso es? Sí. O sea, eso es uno de los casos. Ah, es el otro que... Sí. ¿Tengo OnlyFans solo o si...? Como que tú le pillas a tu pareja a un OnlyFans o tu pareja en verdad está suscrita a un OnlyFans de Lucas. Está suscrita a un OnlyFans mío. Ah, ya, ya. ¿Qué preferís? Que el OnlyFans de Lucas es puro análisis de películas, pero igual puede estar... Son puras fotos del Kiwi. Puras fotos del Wario. No, prefiero que vea el Kiwi, güey. ¿Prefería el Kiwi? Sí, yo creo que yo también decidí eso. Prefería que... Es que por eso dije que esa dualidad no es tan complicada porque es como... No, pero... Entre esas dos cosas yo prefiero que esté suscrita a... A los Kiwi del Lucas. ¿A los Kiwi del Lucas? Sí, sí, igual. Pero caché que en ese caso... Arroba a los Kiwi del Lucas. El OnlyFans del Lucas. Los Kiwi del Lucas. OnlyFan. OnlyFan. Que no es OnlyFans, es OnlyFans. Es otra. Y es como Arroba a la mitad parrilla y solo los Kiwi, nada. Eso no me acuerdo. Oye, pero en todo caso es que ahí, por ejemplo, no es tan terrible que... Entonces en esa dualidad no es tan terrible que cotice. Le gustó al... Está recogiendo Working Holiday en Nueva Zelanda y recogiendo Kiwi. Oye, compadre. Está haciendo Working Holiday en los Kiwi del Lucas. Ríete más. Ríete más, po. Ríete más, po. Y al tío no le gusta que se rían. Ya. La cagó, la cagó. No, me causa mucho placer ver que ríe. Y yo me río sin sonido cuando estoy muy ríe. Vamos, Edu. Vamos con el siguiente. Ya, pero pisaba el examen del examen. Ánimo, ánimo. Y termina y bloquea al weón y todo. Eso, evidentemente bloquear a esa persona porque los manipuladores vuelven. Vuelven. Ese weón es el que lo bloquea y llega a la casa, fuera de la pega. Sí, con Ramos Flores. Mucho cuidado con él, de verdad. Porque aparte también no la dejaba irse. Así que mejor que esa gente tiene que escaparse. Ya. Este es un poquito más largo, así que lo voy a dejar en 1.5. Vale. Pero lo escuchamos en 1.5, se escuchaba bien. Y viene de Connie. Metal Echala. Metal Echala. Haga rendir a la forro. Ya, les voy a contar una historia. En verdad le sirve a alguien. Yo tuve un pololo que estuve poco tiempo, como nueve meses. Era muy tóxico y puta. Hacía cosas muy mariconas. Como que yo salí. Que estaba en la UBA. Entonces quería salir a carretera un jueves. Estaba con mi llamada a las nueve de la noche y estaba en videollamada. O llamada normal hasta las tres de la mañana para asegurarse que yo no salía a carretera. O en verdad le estudiaba en otra ciudad. Entonces cuando llegaba donde yo estaba, puta llegaba, me decía como ya voy a llegar a las diez de la noche. Yo esperaba, esperaba, esperaba. Y onda a las once, doce, me decía no, no voy a ir a tu casa. Ya, weas muy tóxica. Y después de un tiempo ya terminamos. Yo loca, po, guan. Se me volvió loca. Y después pasaron como tres meses desde que terminamos. Y me enteré que había vuelto con su ex, con la ex que tuvo antes de estar conmigo. Con la que supone que no pasaba nada. Onda, buena, fea, ¿cachai? Ya pasó. Y pasaron, onda, cinco meses o menos en bola. Y la weona estaba embarazada. Y yo como, no, me estoy guayando porque este weona, onda, casémonos, tengamos hijos. Onda, yo quiero ser poco activo. Bueno, la historia no termina acá. Pasa un año y yo ya desintoxicada de todo este amor tóxico. Veo mi Twitter y por Twitter posweón tenía un DM de este hombre, si se puede llamar hombre, donde me dice que estaba pensando mucho en mí y que se quería juntar conmigo. Ya había nacido su weona. Ya había nacido el hijo. Y yo le dije que sí. Y antes de que alguien me juzgue porque dije que sí, dije porque, en verdad, había pasado mucho tiempo en mi vida pensando que este weona era un príncipe azul. Y yo sabía que era tóxico, pero como que necesitaba verlo de nuevo después de tanta toxicidad y después del término y todo, como para verlo y decir, en verdad, esta cagada era lo que me gustaba. Ya, pues, la cosa es que le dije que nos juntáramos. Era invierno y era en talca. Y había una neblina horrible, horrible, horrible. No se veía nada, onda, weón. Él me dijo que lo pasara a buscar. Así que yo iba manejando como a uno por hora porque, en verdad, no se veía nada. Y cuando iba llegando, me dijo que no lo buscara en su casa, lo buscara en la esquina. Y yo como, raro. Después le pregunté qué weá. Y me dijo como, no, es que no quiero que mi papá, porque su papá vive en esa casa, sepa que salí contigo porque yo ahora estoy como entre la casa de mi papá y la casa de los papás de la mina, con la que tenía un hijo. Y yo como, ya, bueno, la weá es que conversamos. Me tiró muchos palos de, oh, vamos a moteliar. Y yo como, se me un poco la weá, porque quería cachar qué onda. Y en una, como que dije, ya, lo voy a probar. Y yo le tiré el palo de ir a moteliar. Y este weá me dice que, y aquí viene lo importante, que si yo quería que esto pasara una vez, tenía que asegurarle que esto iba a pasar siempre. Y yo así como, ¿ah? Y me dijo, no, lo que pasa es que si vamos a hacer esta weá, yo quiero que sea como constante. Y yo, en verdad, qué onda esto sea algo. Y yo le dije como, que elije que tengamos una relación aparte de la relación que tú tenés con tu mamá de tu hijo, Polola. Y como que me dijo que sí. Y así como, sí. Y le dije, no, estoy weando, querís que yo sea tu amante. ¿Querís que yo sea tu amante, weá? Y como que me empezó a dar argumentos que sí. Y yo, ah, no, bájate de mi auto. Y este weán como, no, pero sí, bájate de mi auto, mierda. Y onda, le abrí la puerta y lo eché cagando y lo dejé, no sé, en la mitad de la nada, con una nebulina de mierda que no se veía nada. Y yo di medio vuelta y dije, ¿de la que me salve, coche, tu madre? Le ofrecieron. Ahí se acabó. Ahí se acabó. Oye, vieja escuela, mi compadre. Es como para una, es como... Es un corto. Es un corto, weá. Sí, como con el tatu dubo. De una película. Regreso, corto, regreso. Sí, corto. No, pero es que es bueno porque no es tatu dubo, es un buen contemporáneo. No, yo pensé en el papá. En el papá. ¿En qué papá? En el papá del chico, todos los latos me senta a todos. Ah, en el papá. Ah, si te dice, oye, en la esquina. Ah, y el papá aparece como... ¿Ya te vas a juntar con esa? No, aparece como barriendo del antejardín. Sí, va, weá. Sí, va, weá. Vos soy mi hijo, weá. Yo sé como erigna. Vas a comprarte una mentira, ¿verdad? Sí. Un tufo, weá. Sí, no, no, sí. Ándate la cara, weá. Así me lo imaginaba la historia. ¿Es fuerte la historia? Es fuerte, weá. Está guay, weá. Están intentando pensar cómo agarrarla con algo de... A mí lo que me dijiste tú me sorprendió en esa escuela, que le propusieron ser amante en un mundo donde ya como que esas palabras o esas proposiciones están en desuso. Podría haber usado la palabra, podría haberse jugado de progre y decir, quiero tener algo poliamoroso, ¿no? Él no propuso ser amante. Ella le dijo, o sea, lo que estáis queriendo decir es que sea tu amante. Y el güey... Sí, pero en el fondo no... Pero él estaba intentando encontrar algo para lo mismo, como... Mira, esto tiene que pasar siempre. Él, ¿cachai? No lo dijo directamente, literalmente. Sí, la cagó. Pero en el fondo lo que voy es que es una figura más antigua, porque ahora yo pensaría que quiere una relación poliamorosa, ¿cachai? Aunque entiendo que el poliamor no es eso, que el poliamor te implica también contarse y todo, pero lo encontré... No, es cero poliamoroso. Pero este güey no es vieja escuela. No, oye, vieja escuela de fondo estaba escuchando el futuro. Sí, sí, estaba... Bien en chocar. Vieja escuela, vieja escuela. Sí, sí, vieja escuela. Yo hace tiempo no he escuchado una historia tan vieja escuela en todo el sentido de la palabra. Sí, el güey en... Con guau, guau, con tono. Pero mira, quiero decir algo que puede ser un poco polémico. Vamos. Dale. ¿Ah? ¿Uno anda en tío? Sí, pero yo. No con tono, en el fondo. No con el tono de tío. No. Yo, pero puede ser un poco comentario de tío. La historia termina muy atrópico. Es muy terrible. Pero lo primero, el primer conflicto que obviamente a nuestra amiga le molestó mucho y le dolió, que hayan terminado y que a los dos meses él se haya puesto a salir con otra persona, con su ex. Claro. No lo veo tan grave. Eso, eso. Digo, lo pongo también en la mesa. Es que algo que puede pasar si está dentro de la... Es algo que puede pasar, ¿cachai? Ahora... Es que si se terminó, se terminó. Uno puede volver con la ex, irse con... Claro, usted puede volver con la ex, poner un restaurante en el pichilemo, lo que usted quiera. Sí, yo sé que hay contextos. Yo sé que hay miles de... Caso y caso. Lo que yo creo, lo que ella quería decir, es que este cabro... Tío. Porque tengo su ordinario. Ah, ya, ya. Es su ordinario. Este cabro se metió con la ex porque no tenía para dónde agarrar y se fue en... Y qué hombre. No fue... Como de caliente. De caliente. Y como de inseguridad, de perderlo todo. Claro, de agarrar con alguien, de sacar cero, alguna cosa. Y esto se fue. Se le fue las manos. No fue forzito. Tú decís que de asegurado. No, no, no. Se le fue. Se le fue. Quedó embarazada porque... Ah, se le fue el... La moto. No quiso tener hijo. La moto. Se le arrancó la moto. Se le arrancó la moto. Eso yo creo que pasó con este cabro. Ya, sí. Yo igual quiero hacer una mención a algo que yo no estoy muy de acuerdo. De hecho, cada vez que lo he hecho en mi vida, me arrepiento. Y lo siguiente, que es que cuando la gente... Porque ella decía, me junté a cachar qué onda. Porque quería cachar qué onda. Nunca, yo creo que cada vez que le he hecho mi caso a mi cerebro, cuando me dice, wow, tenés que cachar qué onda. Siempre que he hecho esa en relación amorosa, a cachar qué onda, siempre es un mal rato. Por algo no están juntos. No hay nada, ninguna onda que cachar. Por algo no están juntos, por algo la hueá salió mal. Cuando uno quiere cachar onda es porque uno todavía tiene como grietas dentro de la hueá. No hay que cachar qué onda. ¿Qué hora es? ¿Aquí te tenés que ir? Yo a las 6. Yo a las 6 y media tengo que ir a cachar qué onda. Pero compártelo, te llevas como 5 años cachando qué onda. Es que es verdad, a las 6 y media tengo que ir a cachar qué onda. Pero llevas como 6 años cachando la onda. Y una vez pasé afuera ahí de Galvarino Gallardo y estaba cachando qué onda con el compadre con una maleta. El Lion con Galvarino Gallardo cachando qué onda con una maleta. Es una maleta en Santiago. Es una maleta. Tapadura. Cachando qué onda. Cachando qué onda. Oye, pero me gusta. Yo soy un enemigo. Si puedo agarrar el ángulo como para... Para no cachar qué onda. No me gusta cachar qué onda. Pero bueno, imagínate una persona que por más manipulado, cierto, tóxico, toda esta hueá. Igual fue importante en tu vida. Sí, sí, sí. Una cachita qué onda. No, cachadita de onda. Ah, es que el tío se le... No, pero cachar qué onda es malo, güey. Yo recomiendo no cachar qué onda. ¿Sabés qué? Es que uno tiene que hacerse la pregunta a ese mismo. Se terminó y se terminó. Y uno sabe, güey. Es que eso es lo que pasa. Cada vez que el cachar qué onda es engañarse, porque tú sabías. Tú sabías que estás yendo, güey. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Tú sabías que estás yendo. ¡Estás loco, güey! ¡Estás loco, güey! No, pero... La película chilena. ¡Estás del vino! ¡Estás loco, güey! ¡Estás loco, güey! Vos sos mi hijo, por eso que sé que estás loco, güey. Porque eres mi hijo. Por eso. Por eso siento yo que no... Yo no estoy de acuerdo, pero... Está bien. No, pero yo de eso. Yo... Pero depende cuántas veces vas a cachar qué onda. ¿Diez veces cachando qué onda? Ya, dos. Dos veces cachar qué onda, sí. Y a la tercera yo no sé qué. Ya... No. Volver. A la tercera se vuelve. De casarse. No, no. Yo nunca... Yo de hecho creo que la... He cachado qué onda, así que digo, no, me voy a juntar para ver qué hacer. No. No, es que esta cachar qué onda es demasiado extrema porque ya estaba con guagua, con todo, ya es demasiado... No, no sé, hay que cachar qué onda. Pero igual está bien. Cachar qué onda en este caso igual fue como voy a ir a culiar igual. Porque, de hecho, no es por echarle la culpa a ella ni nada parecido, pero... El guagua empezó con la guagua de vamos a moteliar. Vamos a moteliar. Ese concepto... Pero ella le dijo, vamos a moteliar. Otra cosa interesante en la historia. El partió con la guagua de vamos a moteliar y ella dijo, ya sabés que igual. Entonces, lo tenía inconscientemente. Lo quería llevar al extremo, sí. Inconscientemente ella igual dijo, puta, fue que culé. Quizás no se dieron las condiciones porque el compadre no terminó su relación anterior y la neblina también, si la guagua era... Ah, lo de la neblina. La neblina se te corta. Pero muy buena la decisión de como... Es que hizo hincapié mucho en la neblina, entonces. Pero me gusta que cuando este guagua empezó con la guagua de ser amante, ella lo echa del auto así como... Dijo, bájate ahora, mierda. Cuando estos guánes empiezan, ya, pero bueno, de verdad me voy a dejar solo acá. Bájate, 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 bájate. Y dejar ahí todo cagado el guagua está bueno. Es como un buen charchazo de... De realidad. Claro, el guagua es como... El guagua, aparte, cachas, se habían subido al auto para ir a moteliar. O sea, el guagua dijo, bueno, tú lo ganas. Sí, pero la... Como lo logré. De nuevo me salí con la mía. Bájate, 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 bájate. Ojalá con condón había llevado el guagua, porque si no... Sí. Y no, y se empieza a abrir el plano y se escucha tan, 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 tan... Y era todo un capítulo de Pato Torres. Y choca más allá porque viene de neblina. Porque se distrajo, ¿no? Así que eso... Yo recomiendo no cachar qué onda. Yo he cachado qué onda una vez en mi vida con una ex y... Yo recomiendo, pero no me arrepiento. O sea, me arrepiento de... De haber cachado la onda. De haber cachado la onda. No había que ir si uno sabe... Yo siempre me he juntado a cachar qué onda. Yo recomiendo mucho cachar qué onda. Yo siempre me he juntado a cachar qué onda. Yo sí. Y lo paso súper bien. Igual. Yo recomiendo mucho cachar qué onda. Y me encanta. Y me encanta. No, pero es que... No, a mí no. Es que yo voy con el mazo. Ajá. Si tenés unos 15 minutos de programa, después tenés que tomarte el lugar a cachar qué onda. Edu. Ubicación, destino, cachar qué onda. Vamos. Qué buena la ubicación en tu nueva foto de Palfip. Cachando qué onda. Tenemos una historia más livianita. Es una historia livianita. Mira, qué rico. Más aterrizada. Es. Ya no da más. Que viene de Ray. ¿De Ray? Ray. Ah, Ray la persona. Ray la persona. Ya. Ray mundo ese. Eso sí, ya cómo están. Bueno, yo les cuento que estoy en una relación abierta hace como ya cuatro meses y ha sido todo muy bonito. Pero ya es como, es muy seria. Onda, yo conocí a sus papás, él a los míos. Hemos los asados familiares. Hemos ido a la playa juntos. Y todo muy serio. Nos hemos dicho te amo. Hemos ido a matrimonio. Qué lindo. No sonríes. No, no. Pero él dice que no somos pololos. Oh. Onda, incluso él me pidió si podíamos, si podía hacer su vínculo. Oh. Y eso es una vida pololeo. Pero cambiar la palabra. Que está bien. Lo banco y todo. Lo respeto. Pero, bueno, digamos las cosas como son. Como cortemos el show. O sea, estamos pololeando. O sea, el arrojo de cualquier persona que pololeo. Pero él dice que soy su vínculo. No sé. A mí igual me da paja andar explicándole a mis abuelos, ¿cachai? A mi familia como. Ay, ¿y es tu pololo, tu pareja? No. Es mi vínculo. O te hagamos las cosas más fáciles y digamos que somos pololos. O sea, no cambia nuestra relación y nuestros parámetros y nuestras cosas, creo yo. ¿Qué piensa en usted? Entonces, ustedes quizá prestaron atención. Él dijo que estaban pololeando en un principio o dijo estoy saliendo con una chiquilla hace cinco meses. No, no, no. Un chiquillo, es un chiquillo. No, pero no, no, la pregunta es, ¿se pidieron pololeo en algún momento? No, 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 dijo que estaba en una relación abierta. Pero si los papás se conocen. Sí, pero claro, como que ahí llegaba a ese punto y como, o sea, lo que yo entendí fue que como que se aburrió, que como que ya, como ya, ¿para qué no le decimos pololeo? Yo entiendo la frustración de este weón, pero ella está en todo su derecho. Ella yo creo que como. Él, él. Eran dos chicos, creo. Ah, eran dos chicos. Eran dos chicos, Edu, me confirmé, eran dos chicos, sí. Ya. Dos chicos. Entonces, el loco está en todo su derecho de decirle que, como que yo creo que iba todo muy viento en popa. A la abuela le tiene que decir. Y se arrepintió, se arrepintió. Pero esa persona no tiene por qué estar pensando en el abuelo de su vínculo. Es como, para explicarlo mejor. Sí, pero como que si tú no querés pololear. Pero es que a veces las palabras tienen que ir, porque las palabras tienen que ir acompañadas de los hechos. Si te tratan como pololo y después te dicen, no, es que eres mi vínculo. O sea, la realidad factual es que te presentaron a, te trataron como un pololo. Eso me lo hizo saber una persona, una vez me lo hizo saber una persona, que yo, que salíamos y yo dije, yo no quiero nada serio. Alguna vez le dije, no quiero nada serio. Y me dijo, entonces, bueno, ¿te puedes quedar a almorzar todos los domingos en mi casa, pues, weón? Si la weón no es seria, no es seria. ¿Cómo ves si estás saliendo hasta que hay comprando la lasaña, la tripasta del Golfo de Napoli? Y la doble porción. Y la doble porción, y con porción de pan almorzando. Un vínculo de una porción, yo de hecho, quédate, pero dos porciones ya no voy a ir. A mí me confrontó y me puso en una aprieta y me dijo, entonces no irí, no es nada. Oye, lleváis seis meses, weón, aquí haciéndolo sin condón. Todos los domingos, claro. Ah, hicimos un vínculo. Sí, te estuve buscando hasta becas, tonto weón, para que estudies fuera de Chile. Yo estoy con el loco también. Y también, entonces, a veces, aunque la gente diga, no, es que en verdad hice bien. Si no, weón no quería terminar y le tiró a vínculo, va a ir bajando. Claro, lo quise. Pero en verdad lo quise, Luca, quizás iba así y después quería bajarla. Una retrocedida. Una retrocedida, pero la retrocedida ya ha sido con honestidad. Sí, la retrocedida se tiene que hablar, pero igual la forma de esta persona fue como decirle, wow, somos un vínculo. Esa es la forma de pegar una retrocedida. No es la más sana. No es la más sana. No es la más sana. Le decía, te amo, te amo, te amo. Ah, todo serio la relación. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo vínculo. Ándate a la chucha. Yo creo que el vínculo le tenía mal al abuelo. El abuelo no le gustó el cabrón. ¿Qué le tuvo el cabrón? Sí, no, va con los abuelos. Sí, ese chiquillo que trajiste. Primero, el abuelo no le gustó que el sobrino tuviera pololo. Y más encima le dijera vínculo y algo, no entendía nada. Sí, 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 de haber tenido doble resistencia. Pero yo creo que ahí el error es la honestidad. Porque igual, yo, para ponerme del otro lado, es legítimo querer retroceder en una relación. Pues bueno, si va ahí entusiasmado y decís, mejor no, mejor no, bueno. Así que no me gustó este compadre. Tenía el derecho a retroceder, pero se retrocede, como tú bien sabías. En conjunto. Y con el auto, a una velocidad que corresponda, vais pasando los cambios. El amor es como la ciudad. Hay pista para todos lados. Pero hay que, igual las leyes. Respeta eso. Me tenía ahí así. No pude, no pude, no pude. Es cerveza, es cerveza. Bueno, eso fue un ejercicio pesado de conectores. Ahí faltó algo. ¿Qué falta? Falta un... ¿Por qué? Si bien es cierto. ¿Aún cuándo? Ya, si ya entendí, es un tonto. No, no, no. Igual las leyes. Igual las leyes. Igual hay que... Hay que, aún cuándo las leyes. El amor es como una ciudad. Todo a un lado, pero igual las leyes. Esa es la pregunta de 8.50, la más difícil. Esa es la más difícil. Esa es la más difícil. Esa no me caí, va. Oye, no, pero está bien. Yo creo que hay que respetar las leyes. Y una ley que hay que respetar es que tú... Si tú tratas a alguien como Pololo o Polola, no puedes culpar después a esa persona. Y dices, oye, te basaste películas. Es como, bueno, entonces está ahí. Y eso a mí me lo hicieron saber con reto. Con reto, sí. La retaron. Y con comida también, que hay un tema delicado. Es que, ¿sabes qué? Es verdad lo que estoy... Te tocaron amor y comida. Pero es que le cocinaban juntos. Y te trataron de Barça también. Me trataron de Barça. De Barça. ¿Guatón Barça? Guatón Barça. Sí, los platos de arroz. Guatón Barça. Me dijo, no, de hecho, es más chistosa la historia, porque esta persona era muy confrontacional. Y me dijo, ¿vos lo que querís tener es una cacerita? Guatón Barça. No te puede ir ni la guata de ñoqui, guatón. Solo ñoqui. Solo ñoqui. Ha sido un ñoqui de puro ñoqui. Vos eres puro ñoqui. Vos querís tener... Anda, la raja de ñoqui que tenís, guatón. No, en serio, hablando, en serio, me confrontaron. O sea, me confrontaron. Y en el momento igual dije, ah, que sea color. Pero después pensé, sí, porque tú tenés que comportarte según la weá. No podés estar quedándote a comer todos los domingos, invitando a tu pololo. En este caso, al chico de mitad de tu pololo. Y quedándose alojada. Es que presentar a la familia, presentar a la familia ya tiene... Apreta cuea. El siguiente nivel. No te quede a dormir, apreta cuea. No, no, yo encuentro que ahí le encuentro razón. Y si tuviera un consejo que darle, es que así como le bajaron la velocidad, él anule la velocidad. No. Redoble la apuesta. Redoble la apuesta. Estás diciendo que lo patee. Que le dé una buena pata en el... No. Una buena pata en la pota. Que intente acomodarse al ritmo de él. ¿Esa está empotado o no? Y si no puede, termine. El otro está empotado. Quizás tiene buen poto y se le empotaron. Y él no sabe. Y él dice hoy... Buena raja, maestro. Quizás tiene una buena raja el máster ahí y se le empotaron y no tiene idea. ¿Van a explicarle a esa abuela al abuelo? No, al abuelo no. No, es que el abuelo debe estar indignado. No, y los potos que ve el abuelo no le cuenta nadie. Pero el abuelo... Por algo el abuelo tiene ese comportamiento. Bueno, que hace el abuelo en su tiempo libre también. Eso también. Está desocupado. Quizás se manda unas cotizaciones. No sabemos. No sabemos. Oye, antes... Antes, sí, amigos, porque hay que saludar a nuestros auspiciadores y quién más hace posible este programa que Fintual, la aplicación para gestionar tus ahorros hecha por millennials para millennials, porque no es lo mismo ahorrar para las vacaciones, para comprar un auto, para tu jubilación. Con Fintual entregamos la mejor decisión para administrar tu plata de acuerdo a tu objetivo. Organiza tus ahorros con Fintual, invirtiendo en alternativas simples y reguladas con comisiones bajas. Importante esto. Sin papeleos ni letra chica. Crea todos los objetos que quieras, con distintos plazos y riesgos. Y si no cachas mucho, da lo mismo. Descarga la aplicación y te darás cuenta que es intuitiva, fácil y te explicará paso a paso cuál es tu mejor alternativa. Súmate a las más de 100.000 personas que han confiado su plata a Fintual, una forma inteligente y segura de ahorrar e invertir. Podemos decir acá que en este set hay una persona que se ha visto muy, muy beneficiada por la aplicación Fintual. Rodrigo Alto Yoyo Vázquez. Es verdad, yo tengo Fintual hace un tiempo, antes que sea tan conocida y me ha traído... Pero Juan Cool. No, pero no tiene cuenta de que fuera famosa. No, lo que te digo es que me arriesgué con la... Ah, te la jugaste, te la jugué. Te la jugaste, muy bien, muy bien. Ahora me la jugaría mucho más. Y me ha traído harta dinerito, sobre todo para la pagación. Y no solo Yoyo, a 100.000 personas ya están con Fintual. Así que es una forma inteligente de ahorrar y también segura de invertir. Muchas gracias Fintual y a Jueves por estar con nosotros en Lucas y Sociedad una vez más. Eso, Jueves. Vamos a escuchar... Le estinca, le estinca, muchacha. A ver, dale un besito. Ay, qué tierno el tío, le da un besito. Ay, qué tierno el tío. A ver, uno más, uno más. A ver, ay, qué lindo, le da un besito a Fueves. Eso. Mira, bien tierno va a tener demencias en miles, bien tierno. Ya lo vamos a acostarnos. Eso es como que el abuelo despertó un momento y después... Vamos a acostarnos ya que ya suelta el perrito. Ya, 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 ya. Está cansado, está cansado. Está cansado. Ya, 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 ya. Le puso así cuando está cansado. Le puso ya. Oye, vamos con una última, vamos con una última. Con el último, con el último. Pablo. Tengo que cacharqueo. Vaya, puro cacharqueo. Un saludo. Voy a ser breve. Yo terminé hace seis meses con mi expareja de siete años. Y el problema que tengo ahora es que no puedo sacarla de mi cabeza. De la casa. Sueño todos los días con ella. Todos los días. Todos los días son. Una vez tenía cáncer. Ella. Mucha madre. Soñé una vez que teníamos un hijo. No dormáis más. Uno de un año. La otra vez soñé que estaba con su expareja. Toma reina. Sí, una expareja que tenía. Y eso, puro. No puedo parar de soñar con ella. Ya. Así que, algún consejo. Andate a soñar. Eso. Saludos. Oye, pero, pero detalla lo que es el yo. Yo he pasado por esa parte. Qué pesadilla. Qué pesadilla. Porque son seis meses que... Puta, es harto tiempo. Es que en seis meses se va al... Parece que se destende el... Bueno. Hay que aguantar. Eso significa que... Enhorabuena. Porque acá, en un mes más quizás ya no pasé. Yo creo que... Yo, honestamente, no tengo... Yo he estado ahí. Creo que todos hemos estado ahí. No sé si tan así. Todas las noches no. Pero como que no puedes dejar de pensar en esa persona. Y de hecho no puedes dormir. A mí me pasa que no puedo dormir. Bueno, a las veces... Sí, yo también creo que va... Más de poder dormir y soñar. De hecho prefiero eso porque no dormir es un... Es lo peor. Es lo peor. Te volvís loco muy rápido. Si empecéis a volver loco, pues, güey. Creo que tú aguantás más sin comer que sin dormir. Sí, no. Es muy desesperante, güey. Pero él puede dormir. Puede dormir, pero... Sí, pero ya. Este sueño... La cosa es que... Yo estoy... Igual es solo el tiempo. Lo único que puedo decir que... Que puede sanar. Esa hueá porque... Puta, no sé. Como que podría decir... Como en el consejo más irresponsable. Como, bueno, toma clona. Pero finalmente igual... Cae como un yunque a la cama, güey. Claro. Sí, pues. No, lo tiene que hacer en... Harta actividad que nunca he hecho actividades nuevas. Y conocer gente nueva. Eso es muy bueno. Y ojalá tratar de salir con alguien. Aunque no te están interesados a nadie. No, creo que no, güey. Creo que esforzar las cosas cuando estás en ese momento tan cuático. No, pero si te dices que salgamos a salir. Claro, pero no para pololear. Pero para conocer gente. Para abrir el abanico. Es que yo estoy de acuerdo con el yo-yo. Es distinto si es que no hacéis nada. Pensáis todo el día en esa persona. Veis sus fotos. Recordáis. Solo veis los videos que tenéis con esa persona. Solo veis... Olís la ropa que se te queda en la que... Solo pensando en esa persona. Y luego te acostáis. Puede ser que soñéis. Pero como bien dice el yo-yo. Si salís con otra gente. Si comenzáis... Vaya a ver a los Guns and Roses. Vaya a ver a los Guns. Vaya a ver al Axl Rose que tocó tres horas. Y no se cansó. Y no canta mal, Juan. Para lo que ha vivido, no canta mal. Lo pasáis bien. Después quizás hay un Axl acá. Quizás sueñáis con Axl Rose. Sí, y el sueño se va contrarrestando. Es verdad. Ponga su mente en otro lado, amigo. Eso. Si tuvo ganas de tocar guitarra, que toque guitarra. Eso. ¿Cierto? Una clase de piano. Porque si está pololeando siete años y termina, se le abre un abanico de tiempo y posibilidades que quizás antes no tenía. No, y también, digámoslo, es algo que yo nunca he vivido. Tú estuviste muy cerca de eso. Yo por ahí como cuatro y medio, cinco. Yo lo he vivido estricto. Y bueno, te cambia la vida, Juan. Yo otra vida. Tu forma de vida se acaba. Es como casi como estar en una especie de luto. O sea, es un luto. Es un luto. Y los lutos hay que... Un luto de despedirte de ti, de tu vida y de la otra... La cagó, doble luto. Es verdad, te tienes que despedir de la forma... De la cagó. Si estuviste bien antes de conocerla, también va a estar bien después de que se vaya. Muy bueno lo que acabas de decir. Muy lindo lo que acabas de decir. Fuerte el aplauso para Alto Yoyo, que estuvo con nosotros. Eso sí, que tenía que popular el programa. Tiene 15 minutos para ir a cachar qué onda. Recuerden ver All Bastards disponible en YouTube. Esta semana sale ya el segundo... Segundo capítulo. Segundo capítulo. Esta semana. Y sabéis que hay que decirlo, porque justo estamos hablando con el equipo ahí de lo difícil que hace el formato que sea distinto al reel, a la weá. Y Alto Yoyo se la juega con una serie en una época que es tan difícil de hacer weá. Muchas gracias. Que todos te dicen, oye, hazte una weá de... ¿Por qué tu Ball Bastard no dura 20 segundos? Bueno, pa' monetizar. No, güey. Tú salís con un como corresponde, con un producto, con una serie. Esa weá la admiro mucho, y hoy en verdad, yo sé toda la pega que hay detrás. Y aparte, León Murillo, muy divertido. Muchas gracias. El rol que le diste. No, maravilloso. Muchas gracias a los auspiciadores que hacen posible este programa. Killstore, juégalo, OCB, Clipper, y... ¿Dijimos todo? Y Fintual. Y Fintual, por supuesto que sí. Que está con nosotros jueves. Muchas gracias también a Dantesco Producciones por hacer posible esto. Muchas gracias. Grande equipo, se pasaron también. Son lo mejor. Muchas gracias. Un placer como siempre, Rodrigo Vázquez. Un placer para mí también. Y chicos, nos vemos en Europa. Nos vemos en Europe. Eso. Europe. Berlín, Barcelona. Berlín, Barcelona. Madrid, París. No, quiero un comedy. No. Voy a estar en comedy. Yo estaba diciendo Berlín, Barcelona. Voy a estar en comedy. Sí, voy a estar en comedy. El 20. Compadre, es que si está complicado con los comedy, lo invitamos a los capítulos y producen a solo comedy. Voy a estar en comedy. Voy a estar en comedy. Ah, comedy. Quedan pocas. Mentira, mentira. Chau. Chau, los queremos mucho. Nos vemos. Chau.